Yo Quiero verte Por ella Cuando te cuente Ya Ya pagué por mis errores Quiero volver a ti Quiero volver a ti Dame una esperanza Que me dé La confianza Y el oxígeno Para poder Vivir Dame La caricia Interrumpida Por ese adiós Por ese adiós Amor Dame la oportunidad De quererte Luz Cuando tardas en llegar Mi corazón morirá Y mis labios Se pegarán De un encuentro Con tu cuerpo Despiértame de este infierno Despiértame de este infierno Dame, dame la esperanza Que me dé La confianza Y el cielo Para poder Vivir Dame El aliento De este beso La caricia Interrumpida Por ese adiós Por ese adiós Yo me vuelvo loca 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 Si no está por ti Por ti Dame una esperanza Por favor Mira que tengo roto el corazón Dame una esperanza Por favor Cariñito Para salvar este dolor Dame una esperanza Por favor Dame y bésame Y acariciame Dame una esperanza Por favor Dame una esperanza Dame una esperanza Por favor Agua Dame una esperanza Dame una esperanza Dame una esperanza Contigo mi amor Hay para amarte Sin Contigo mi amor Y ver a el mundo Contigo mi amor Te quiero Contigo mi amor Como te quiero amor Contigo mi amor Te amo con locura Contigo mi amor Y es el sentimiento Contigo mi amor Que a mi mente te aburra Baila conmigo ya Yena Baila conmigo ya Baila conmigo ya Vene, y ya voy, vena conmigo, ya me voy Vene, y ya voy, vena conmigo, ya voy Vene, y ya voy conmigo, ya voy Vene, y ya voy, porque ya me voy Vem, y ya me voy, porque ya me voy Vene, y ya me voy Muchísimas gracias Thank you